Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 15 Tour de Francia, tremendo espectáculo El que nos dieron los escaladores en plenos Pirineos Figuritas que ayer habíamos visto desfallecer en el ascenso a Tourmalet Hoy amanecieron con mejores piernas y salieron a formar la fuga del día Que casi que no se logra organizar esa grupeta hasta el kilómetro 55 Ya en el inicio al primer puerto de la jornada de segunda categoría Fue que se organizaron de la mano de Vicenzo Nibali Que sigue sumando puntos en la montaña y le tiene unas ganas a esa camiseta de Pepas Ahí también se fue Daniel Martín Romain Bardet que lo vimos tan mal ayer que hasta se quitó el auricular y se desconectó de su equipo Pues hoy estaba súper enchufado ahí metido en la fuga También estaba Patrick Conrad, Richie Port y estaba nuestro Nairo Que finalmente no terminó como hubiéramos deseado que estuviera disputando la etapa Pero es alentador ver que de nuevo tiene piernas y que de nuevo la está intentando Así no se le den las cosas en cualquier momento Vuelve y se conecta con ese Nairo triunfador y ganador Todos son procesos y esto también hace parte del ciclismo Hace parte del crecimiento personal Así que no lo vean así como la tragedia total No, todos los ciclistas han pasado por esto Hasta el mismo Pinot que hoy se vio tan fuerte Si ustedes lo recuerdan hace tres años en 2016 Abandonó el Tour de Francia prácticamente llorando porque no podía continuar Así que todos tienen subidas, todos tienen bajadas Y todos vuelven en algún momento a recuperar la fortaleza Continuando en carrera El Quick Step hoy tuvo que hacer un trabajo tremendo de exigencia máxima Para poder llevar a su líder porque ningún equipo quería tirar ni ayudarle a Julian Alaphilippe Así que vimos a hombres como Elia Viviani que son especialistas en la velocidad Llevando la punta del lote, jalando en la montaña Cosa que jamás se había visto Pero bueno, hoy tenían que ponerse el uniforme y sudarlo por completo No a todos les aguantó las piernas y el gas Como a Henry March que el esfuerzo que hizo en la contrarreloj individual Y ayer en la etapa del Tourmalet ayudando a Alaphilippe le pasó factura Fue uno de los primeros que reventó y era supuestamente el hombre fuerte para la montaña Así que para Alaphilippe no fue fácil el día de hoy Tener la presión de llevar el lote encima Y sobre todo controlar la fuga con hombres tan peligrosos Y bueno, que a pesar de que están del top 5 para abajo En la general, en cualquier momento con una escapada de esas Que la dejaran progresar, pues podrían hacer mucho daño Llegaron a estar a 5 minutos 20 Pero bueno, ya en la medida en que eran subidas y bajadas Iban descontando Y también ayudó mucho que en el tercer puerto del día El segundo de primera categoría Mikel Landa lanza un ataque a 40 kilómetros de meta Y esto pues ahí sí ya sacude a los favoritos El Ineo ahí sí pasa a jalar un poquito más Intenta ya con pulsar irse pero se revienta El Astana también intenta ayudar a coger paso para alcanzar a Landa Y bueno, todos esos movimientos pues ya hicieron como que Alaphilippe se integrara ahí al grupo Y no fuera el único que tirara al frente pues defendiendo sus intereses El ataque de Landa fue contundente Se fue en solitario y hasta el kilómetro 11 Pudo conectar con la fuga en la que iba Nairo Pero también Movistar había puesto a dos hombres súper importantes y aguerridos Que ayer habían estado también dando un buen espectáculo en ese paso de esa marcheta Que puso el Movistar subiendo el Tourmalet Hablo de Andrey Amador y de Marc Soler Que cuando supieron que Mikel Landa venía atrás Lo que hicieron fue bajarse un poquito Recuperar fuerzas y coger otra vez impulso para llegar a Landa Y conectarlo con el grupo de Nairo Quintana Ya Nairo iba mal de piernas y al ver eso pues Landa siguió Porque el grupo en el que iba ahí Richie Paul, en el que iba Bardet Lleva otro paso y él venía súper impulsado En ese mismo puerto al inicio dos hombres partieron Simon Heschke del CCC y Simon Yates Que alcanzó después al alemán y se fue por la etapa y logró la victoria Su segunda victoria en este Tour de Francia Miren amigos como juega en contra del favoritismo Porque Simon era uno de los favoritos para el Giro Italia Y pues fue lo corrió pero al final no fue la gran actuación Venía para este Tour de Francia a apoyar a su hermano gemelo Adam Y el que termina figurando es Simon Así que siempre lo he dicho El favoritismo siempre juega en contra Siempre los corredores que llegan como con bajo perfil Como el caso de Alaphilippe Y si están bien en buena condición son los que terminan sorprendiendo Y como lo dije en el video previo titulado que se necesita para ganar el Tour de Francia Que si no lo han visto acá se los dejo Lo más importante para enfrentar este Tour de Francia En el que hay corredores con tanta igualdad de condiciones físicas Y que son tan buenos Aquí prevalece más que nada la fortaleza Es mental y la tranquilidad con la que lleven el día a día Se necesita fuerza por supuesto Porque Alaphilippe marca gran diferencia Con una tremenda contrarreloj individual Y esas escapadas que hizo Pero el que logre mantener la calma Y sacar ventaja de la debilidad de sus rivales Es el que va a llegar vestido de amarillo a París Y sigamos en carrera Porque al comienzo del último puerto de la jornada Empieza el grupama FDJ A poner el paso igualito como lo hicieron ayer Con el joven David Gaudu Para que lo tengan muy presente Porque ese es como el Egan colombiano Tiene apenas 22 años Ha sido ganador de etapa en el Tour de la Avenida Y bueno este francés así todo chiquilín Y todo cuando dice aprender la moto No hay quien le aguante Y ese impulso que le puso Gaudu Pues hizo que Pinot arrancara en solitario Y pocos hombres lograron sobrevivir Ahí si ya se quedaron los 5 de la General Persiguiendo a Pinot Hubo un momento en el que Egan intentó cogerle rueda Y bueno Pinot le decía Bueno a relevar A apoyarnos aquí entre los dos Pero Egan iba totalmente fundido Así que dio lo justo Y lo bueno es que cuando Geraint Thomas se queda El equipo no lo frena para que espere a Geraint Sino que haga su carrera Es como la oportunidad que estábamos esperando De los colombianos Porque recuerden que por ese team Ineos antes Sky también pasó Rigoberto Urán Pero cuando eso pasaba con Rigo Él tenía que devolverse por Wiggins Entonces buenísimo que a Egan le den ahora la libertad De hacer su propia carrera De esforzarse él mismo Y sobrepasar sus propios límites Porque el paso que puso Pinot hoy era Demoledor Endiablado total Y alguien me decía que ¿Dónde quedó la alianza francesa que ayer hablaba? Pues para mí esto puede ser una cortina de humo Porque no pueden ser tan evidentes Y salir a apoyarse todos los días A la Philippe necesita también un contrincante Y pues qué mejor que sea su compatriota Pero en la etapa 20 Que es la definitiva Y que necesitan acabar con el Ineos Ahí sí muy seguramente Van a haber alianzas por doquier De todos los franceses Para acabar con los intereses Del equipo inglés Independientemente de quien esté vestido de amarillo Ese día Finalizando Landa con su ataque Pasa a todos Y Pinot que viene atrás Alcanza a Landa Y entre los dos llegan Segundo y tercero Bonificando Pinot se llevó 8 segundos Y Landa 6 segundos Ya en los últimos 2 kilómetros El grupo en el que venía la Philippe Estaba también conformado Por Geraint Thomas Por Chriswick Thomas llevaba a Woodpulse Como Gregario Era el único que llevaba un hombre de más Y bueno Ahí sí empieza la licuadora Entre Chriswick Y entre Thomas Cogen a la Philippe Y logran descontarle Valiosos segundos Pero eso está bien también Que el líder Haga que ellos desgasten Y él se mantenga Hasta que no más Él goza con la ventaja Así que Los que están desesperados Por descontar Son ellos Ya mañana es el día Descanso A relajarse La jornada número 16 Es para velocistas Gracias por acompañarme Gracias a los que estuvieron Esta mañana Conectados en el chat Después de la etapa Con el resultado De la jornada Los espero El próximo martes También con el Resultado inmediato Apenas termine La etapa Número 16 Gracias a todos Los que se están Sumando A este canal Gracias por suscribirse Por activar las notificaciones Gracias a todos Los que me ayudan A compartir estos videos Porque esto ayuda A que la comunidad De La Ruta Crezca cada día más Gracias por acompañarme Nos vemos el martes Seguimos En La Ruta Tour de France ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!